No te vengo a persuadir, mucho menos a fingir Que me interesa lo que tengan que decir Sírime una copa más y vamos a brindar Que mi cabeza va a explotar Sin embargo no me siento mal Pues yo soy quien soy en cualquier lugar No me prestes atención, aquí estaré viéndote colapsar Cambia si te hace gracia, cambia otra vez Cambia si no eres suficiente otra vez Otra vez Necesito un trago más y quiero sobrevivir Mis manos inquietas me van a delatar No es quien está peor si tú por insistir o yo por no salir de aquí Sin embargo no me siento mal Pues yo soy quien soy en cualquier lugar No me prestes atención, aquí estaré viéndote colapsar Cambia si te hace gracia, cambia otra vez Cambia si no eres suficiente otra vez Otra vez Cambia si te hace gracia, cambia otra vez Cambia si no eres suficiente otra vez Otra vez Otra vez No te pieres Mira 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 Carolina еб tiếp ниц Te ME obesity 8 M Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las cosas obvias de la vida nunca lo pensó. Su primer video y su vida cambió. Viaje en muchos juegos y su libro sacó. Y se chupa el perro y el mundo lo aclamó. Traducen sus videos, Germán ya trascendió. Sacando sonrisas a todos él llegó. Ingenio y talento, eso nos mostró. Hoy el mundo entero, Germán ya conquistó. Son millones que te ven solo a ti. Son millones que te ven solo a ti.